Eso arranco ya Manténlo prendido en fuego No lo dejes apagar ¡Vaya! Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido en fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido en fuego No lo dejes apagar Y aquí viene bomba esterio Viene con dos Champeta, reggae, musica, un billboard club Que es un poder, que es una bomba atómica Un poco de polvo con música electrónica Sigue, sigue Prendiendo esta fiesta Sigue, sigue Que a mí no me molesta Vamos a bailar La noche y la madrugada Hasta que se te ponga La bollera colorada Vamos al tabaco A mí no me da pena Yo crecí tomando Pagua de panela Herada Y por allá de frionada Ahora te canto Pa' que te des la calentada Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Pa' ya